Voy a agarrar una camiseta. ¡No, David Antonio! ¡No te muevas! ¡No, no te hagas suerte enfrente! Voy por una camiseta. ¡No! ¡Ahí quédate sin mover! ¡Sin moverte! ¡Que no! ¡Porque te caes! Voy por una camiseta. ¡No! ¡David Antonio! ¡Que te vas a caer y me da susto! Voy por una camiseta. ¡No, David Antonio! ¡Deja de moverse! ¡Este se quita! Voy por una camiseta. Voy por una camiseta. ¡David! ¡No te muevas! ¡David! ¡Te vas a caer! ¡Me da susto! ¡Sin moverte! ¡David! 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 ¡Que no te muevas! ¡Estáte quieta! ¡Estáte quieta!